Este domingo, todo Santiago se detiene para quienes decidieron vivir sin detenerse. Maratón de Santiago 2019, la fiesta deportiva más grande de Chile. Más de 33.000 corredores ponen a prueba sus límites de resistencia física y mental. Domingo, desde las 7.45 de la mañana, en directo, en exclusivo por TVN.